Sientes la llamada de abrir un círculo de mujeres, ha llegado tu momento, has buscado información, has hecho algún curso, has leído algún libro y ahora ha llegado el momento de abrir la puerta y empezar ese círculo. Quédate conmigo que te cuento algunos secretitos. Un círculo de mujeres es una de las experiencias más maravillosas que cualquier mujer puede y debe experimentar en la vida, aunque sea una vez. Es un encuentro mágico, es un encuentro poderoso, es un encuentro de transformación, de transmutación en el que puede no pasar nada y pasar muchas cosas al mismo tiempo. Los círculos no son espacios cerrados, no son talleres en los que tenemos un protocolo, sino que hay una guía que nos va acompañando por un viaje hacia nuestro interior, hacia nuestra alma y en una conexión con esa comunidad en femenino que es mágico. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo y hay que fomentarlo. De hecho, mi vídeo más visto con diferencia en este canal es cómo crear mi círculo de mujeres, que te lo voy a dejar linkeado abajo, igual que el segundo vídeo más visto que es la llamada. La llamada que sentimos en el alma para abrir un círculo. De hecho, vamos a empezar por aquí, por este tema, por esa escucha de la llamada. Un círculo de mujeres, como te comento en este vídeo, empieza con una llamada interior. Hay algo dentro en el corazón, en el alma que nos pide a gritos que abramos un círculo, que entreguemos algo. Hay un para qué que a lo mejor queda muy claro, queda muy evidente cuando recibimos esa inspiración que nos lleva a abrir el círculo. No escuchar esa llamada es una prolongación de la agonía, es una prolongación de estancamiento. Te lo digo yo que tardé casi un año en hacerle caso a esa llamada cuando abrí mi primer círculo. Y una vez que aceptas ese llamado, ese llamado que es ancestral, que es el llamado del círculo, que es el llamado de las mujeres que abrieron círculos previamente, que también recibieron su llamada. Esa llamada es una manifestación ancestral, espiritual, energética y vivencial, que es totalmente reconocible, que es totalmente particular. Una mujer sabe cuándo la recibe y cuándo le llega. Y no tenemos, digamos, paradigma o no tenemos ejemplos quizás, más allá que lo sentí, lo recibí, lo supe, lo sentí. Y ya con eso es más que suficiente. La llamada se manifiesta para cada mujer de una manera especial, única y palpable y reconocible para ella. Y cuando ignoramos esa llamada se hace más fuerte, más fuerte, porque es ese grito ancestral de todas esas mujeres que están pidiéndote que continúes tú también con el legado de la llamada al círculo, a ese círculo transmutador y de sanación. Así que no lo demores más y hazle caso a esa llamada. Aunque no sepas cómo hacerlo, aunque no tengas nada claro de cómo lo vas a dirigir, aunque ni siquiera tengas muy claro que eso sí estará más definido, aunque no lo puedas ver, qué vas a hacer en ese círculo, para qué lo vas a convocar, para qué lo vas a abrir. Si está esa llamada, si está ese grito ancestral, ese grito de madre, de guerrera, de hechicera, dentro de ti, clamando a la apertura del círculo, no lo retrases y ábrelo. Pero acude a esa llamada, responde con un sí. Algo que se valora muchísimo en los círculos es la autenticidad. Sé auténtica. Sé tú misma. No te transformes en la gran chamana. No crees un círculo de estos larguísimos y espectaculares donde van a ocurrir mil fantasías y mil rituales de transmutación. Sé auténtica. Sé tú misma. Porque al final, la llamada de la que te hablaban antes, lo que está haciendo es despertar tu arquetipo de abridora de círculos. Vamos a ponerle ese título. Las mujeres que van a acudir a tu círculo porque resonan con tu llamada. Porque esa también es su llamada, pero su llamado quizás no es el de abrir un círculo. O quizás sí, lo descubren a través del tuyo, pero sí tienen esa llamada de acudir al círculo. Entonces, lo que están buscando es la energía que tú mueves y transmites. Tú vas a ser la líder en ese momento porque estás convocando a tu tribu. Estás convocando a tus mujeres. Y esas mujeres te buscan a ti. Y al final, los círculos funcionan porque la mujer que los abre, que los convoca y que los mueve tiene una energía. Al final, las mujeres acuden a tu círculo porque eres tú y porque les gusta cómo tú mueves esa energía. Entonces, quédate con eso. Eres tú. Eres tu persona. Es tu energía. Sé auténtica. Sé tú misma. No te transformes en la gran chamana, ni en la gran terapeuta, ni en nada de eso. Sé tú, en tu mejor versión, que no es más ni menos que ser tú misma. Ahí está tu autenticidad. Eres única. Aprovechalo. Y aunque parezca que no tienes que ofrecer nada, siendo tú, das mucho. Porque eres un ejemplo a las otras mujeres de que pueden, deben, tienen ese derecho y ese privilegio de ser ellas mismas. Lo más importantísimo es escuchar a tu tribu porque la llamada es el principio, pero el círculo se hace para convocar a otras mujeres que también tienen su sentir, su historia y su propio llamado particular. Escucha esa llamada de las mujeres de tu tribu. Escucha qué necesitan, qué quieren o pueden aportar al círculo, qué están esperando de ese círculo. Está bien, a veces, incluido la apertura, pero en general, cada tantos encuentros, hacer un círculo de reflexión, de compartir y de cadarsis. Para ver cómo está esa energía del círculo, para medirlo, para ver esas mujeres, qué necesitan, cómo les resuena, qué quieren, qué esperan. Eso es muy importante porque el círculo se crea entre todas. Tú tienes la llamada, pero el círculo enseguida va a tomar su propia independencia y sus propios ritmos. Y no te queda otra que aceptarlo y soltarlo. De eso hablaremos un poquito más adelante. El círculo es una energía en movimiento, no tiene principio ni final, está en constante ebullición y evolución. Sé creativa y aprovecha esa energía creativa también eterna del círculo. Propon dinámicas, temas, charlas, meditaciones, danzas, lo que tú quieras. De una manera creativa, de una manera poderosa. Un círculo te permite llorar, un círculo te permite reír, un círculo te permite aparentemente ser más banal. Y eso está sanando. Entonces aprovecha los círculos para crear tus estructuras, para experimentar, para vivir. Incluso díselo a tus mujeres. Estoy probando esto, me nace, me resuena y no sé cómo va a salir. El círculo tiene un punto de incertidumbre que es muy potente y es muy rico, muy interesante cuando sabes abrazarlo. Porque se te puede escapar de las manos. Y cuando algo se te escapa de las manos es porque se entregan las manos de algo o alguien que es más grande y que está sosteniendo. Que no es ni más ni menos que el propio círculo. El círculo también es un arquetipo y un integrante más de tu propio círculo. Así que aprovecha que ese círculo está a tu servicio, a tu favor, que está de tu parte, que está encantado de que lo hayas convocado para ser creativa, para dejarte llevar, para jugar con la incertidumbre y con la improvisación. Siempre con la certeza de que estás escuchando un llamado interno. No es en plan ponerte a hacer locuras y es todo válido porque es un círculo. Que resuene con tu llamada y que resuene también, importantísimo, con el cuidado de tu tribu. Cuando abres un círculo eres responsable del cuidado y del bienestar de la gente que acude a él. Entonces es experimentar, es probar, es jugar, es crear, pero cuidando siempre a las mujeres que están acompañándote en ese viaje transpersonal maravilloso. Por último, es importante ver, aceptar y transitar los cambios. Los círculos tienen etapas en las que están efervescentes, en las que las convocatorias son muy seguidas, en las que acuden muchas, muchas, muchas mujeres. Luego tienen épocas de pausa, tienen épocas más tranquilas, en las que hay menos convocatorias o acuden pocas mujeres. A veces tiene que ver con el tema, a veces tiene que ver con la estación. No es lo mismo un círculo de verano, en el que hacemos a lo mejor un ritual con fuego, que un círculo meditativo en invierno, en el que nos recogemos y nos dedicamos a trabajar el descanso y el reposo. A lo mejor hay círculos en los que trabajamos heridas del alma. Y aunque no digas el tema, las mujeres del círculo lo intuyen y se retiran porque no están preparadas. Acepta que puedes tener un círculo, que esta convocatoria tiene 20 personas y en la siguiente tiene 50 y en la siguiente tiene 3. El círculo no es que se esté muriendo, el círculo está en movimiento. Si vas a sentir cuando un círculo se muere. El círculo no es eterno. Al menos la convocatoria concreta. Un círculo tiene un cometido, un objetivo y una vez que se cumple, se retira. Y ese cometido, ese objetivo tiene mucho que ver con tu llamada y tú para qué lo abriste. Y va a resonar también con el de las mujeres. Las mujeres empezarán a retirarse de a poco y tú te darás cuenta de que ese círculo cumplió su función y que llegó hasta donde tenía que llegar y fue maravilloso. Entonces es importante también aceptar ese cambio, ese llamado de cierre. Sin conectarte con el fracaso, que mal lo hice, porque a lo mejor es un círculo que te ha durado 3 meses, 3 convocatorias o 3 años. No importa. Duró lo que tenía que durar y fue perfecto. Lo importante es que tú resuenes con esa energía, la escuches y que hagas igual que haces con tu tribu que lo hagas con tu círculo. Con esa energía, con ese llamado, con esa voz, cuando te diga esto se terminó, simplemente agradecemos lo compartido, agradecemos lo vivido y cerramos. Y nada más. En conclusión, un círculo, como he comentado también, no es un espacio de terapia, no es un espacio en el que una persona proponga un taller y se lleve a cabo. Es un espacio de transmutación en la que hay una persona que hace la convocatoria, que hace la llamada, que lidera ese encuentro, pero que supone un ejercicio de sanación para todos, incluida la persona que está dirigiendo, llevando el círculo en ese momento. Entonces, tómatelo como algo que tú quieres hacer, porque te llama, porque te gusta el tema de la convocatoria de las mujeres, porque hay un llamado, porque hay una necesidad. Pero ten presente que tú también formas parte de ese proceso de sanación. Siempre que acompañamos en terapia, sanamos también. Pero cuando hacemos talleres, cuando hacemos trabajo terapéutico, como más estructurado, más consciente, nosotros, los terapeutas, nos ponemos en el rol de sanador, de sostenedor. Pero en el círculo, aunque estamos un poquito también ahí, hay una pequeña licencia para entregarte tú también al proceso que se esté dando. Entonces, si te sale en un círculo que tú has convocado llorar, llora y deja que tu tribu te sostenga. Déjate sanar por el círculo y por tu tribu, porque eso no te hace más débil, te hace más vulnerable y por tanto más mala. Te hace ser más cercana con tu público, con tu gente. Te hace, de alguna manera, soltar esos roles de alguien está por encima, alguien está por debajo, yo tengo que mantener esta imagen o este estatus porque tal. Todo eso se rompe. El círculo es un espacio terapéutico y sanador, aunque no es un espacio de terapia sana, para las mujeres, para el grupo, para la energía del círculo, pero sobre todo para ti. En el fondo, en el fondo, en el fondo, tú abres un círculo para ti, por una necesidad tuya. Y lo cierras cuando esa necesidad tuya sea satisfecho, que suele coincidir con la necesidad de las mujeres que acuden al círculo, que también ha sido sanada. Espero que te animes a abrir un círculo, tienes más contenido sobre círculos en mi canal, siempre puedes preguntarme también si necesitas más información o si quieres que haga algún vídeo hablando sobre algo concreto de los círculos. Espero que te haya gustado, servido, inspirado. Me encantará que me cuentes si tienes círculos o has asistido o estás pensando en abrir alguno, pues cómo está siendo o ha sido para ti. Y te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba contenido. Dale un like también, así tú sabes que este contenido gusta, comparte si sientes que hay alguna mujer que tiene esa llamada a los círculos. Y por aquí te espero en un próximo vídeo que será en breve. Que estés muy bien, te mando un beso grande.